Me dan bombas aquí fuera. Yo creo que matarlo usando la máscara bomba es una solución perfecta. Por cierto, hola muchachos. Esta vez no pienso dejar que me toquéis. No va a ocurrir. Mierda, queda uno. Tiene que haber un tonto. Siempre hay un tonto. Me han recargado la vida de puta madre, por lo menos. Joder, son las ocho ya. Increíble. Esto es una lucha contra el reloj, que no quiero que sea. No voy a gastar la magia, que ya sé lo que ocurre cuando gasto la magia. Nada bueno. Creo que tengo que volver a darle la vuelta al templo. No veo ninguna forma de llegar hasta ahí. Aunque tengo una llave. No, el jefe final de este templo es más cabrón todavía. ¿Por qué no había visto esa puerta del lado? Vamos a golinme. ¡Hola! No, Goron no. No sé por qué me he puesto máscara el Goron. Pues vamos a... ¡Qué buen salto! Creo que se puede llegar hasta ahí. Vamos, lo que pasa es que he saltado de pena. ¡Míralo! ¡Buenos días! Estaba claro. Tengo que dar la vuelta al templo definitivamente. No puedo hacer nada ya más con el templo dar la vuelta que yo sepa. Gracias cámara por dejarme alguna oportunidad de esquivar al enemigo. Te lo agradezco, sin duda. Eso es otra edad de todas formas, seguro. Pero bueno, no me viene mal. Estoy comprando cuándo sería las ocultas cuando me acuerdo, básicamente. O sea, no. Pero... Creo que no me he saltado ninguna. Creo, creo. Tengo que dar la vuelta al templo de todas formas ahora mismo. O sea, que las que me dejé con el templo dar la vuelta, las conseguiré. Creo que vienen a por mí. No, ya te lo he equipado. Vamos a ver si podemos salir de este antro. Es que, ya digo, es un templo muy lento y entré con... No entré con poco tiempo. Es que llevo un montonazo de tiempo en este templo. Es demasiado largo. En realidad no es muy grande, pero claro. Salas como esta que duran tanto tiempo en hacerse. Y como... Hay que hacerlo boca arriba y boca abajo del templo. Un par de veces. Pues es... es... Tengo que dar la vuelta otra vez a la gravedad. Se hace mucho más largo de lo que en realidad es. ¿Puede haberme agarrado de un cofre sin dar la vuelta al templo? Ni... ni me he dado cuenta. Vamos. Coge el viento. Va, da igual. Vale, ya está. Puedo salir del templo para darle la vuelta de nuevo. Tampoco hubiera estado mal poner aquí un... Una forma de darle la vuelta sin tener que salir. Pero bueno. Vamos para afuera. Ah, el cofre que te apareció. ¡Oh, es cierto! ¡Oh! Es verdad. Esa era una... Vale. Te refieres a esta última sala. Es cierto. Me puedo agarrar ese cofre desde aquí, creo. Y era una de las tramas porque había una puerta en el tejado que solo se puede llegar de esa manera. Estaba a punto de tener que dar la vuelta al templo una vez más de la necesaria. Es cierto. Gracias. He visto ahí el punto rojo pero ahora no le apetece volver a salir. Ahí está. No puedo coger el cofre pero lo que puedo... ¡Oh! Es bien. Es que esta era una trama de las gordas. Esto yo creo que lo hice mal originalmente. Ahí está la puerta que puedo hacer y aquí hay un bonito sol que... Vamos a molestarle. Estaba a punto de saltarme esto y esto era importante. Oye, tú despierta. Eh... Gorón. No... Afan de protagonismo. Fuera. Ya, pero me hubiera dado cuenta demasiado tarde. Bien. Eso... Probablemente otro hada. No lo sé. Pero bueno, lo importante es pasar por esta puerta. ¡Uf! Menos mal. Es que hubo una bala ahí. Tú tienes la culpa de todo. Eh... Bombas... Funcionaron originalmente, ¿no? Porque no han de hacerlo ahora. Talibán... Uh... Uh... Mamá. Ah, un segundo. Disparame, anda. Ah, pues no. Espérate. Abre el ojo. Un momento, porque no te afecta. ¿Ahora sí te ha afectado? Es cuando está en amarillo. Entiendo. Pega, pega. 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 No está suficientemente tiempo para que le expara una flecha. Esto no es el método, pero ya que le da un golpe gratis le voy a dar otro. No, gilipollas. Equípate eso. ¡Ja! Funcionó. No recuerdo el método que había. Las bombas le afectan. No recuerdo qué más. A lo mejor el gorón. Pero... Si me puedo cubrir y explotarme gratis, pues oye. Ah, la máscara del gigante. Dentro de esta máscara descansa la fuerza de un gigante, pero no puedo usar su poder en cualquier sitio. Es más, no recuerdo... Ah, un momento. La máscara del gigante es para mover objetos pesados, ¿verdad? Sí, creo que sí. ¡Au! No la había visto. Flechas de luz, sí, pero es que... Para que me atacaran me he puesto cerca y... Hay que dar la vuelta al templo entero otra puta vez. ¿Se puede subir para arriba con el gant? Link. Primera persona. No, pero puedo usar eso para subir arriba, evidentemente, lo cual me sirve para luego ir por ahí. Gancho, ven a mí. Es curioso porque en el mejor hazmas no utilizan a los cofres como... ¡Joder! Eso ha sido una guardada muy grande. No utilizan a los cofres como zonas para engancharse. Hasta este templo, prácticamente. Vale, ¿esto me está sirviendo para algo? Ahí hay... ¡Ah! Esos... ¡Oh, Dios! Es verdad que esto es la puerta del jefe. Podría hacer el jefe ya, pero hombre, no lo voy a hacer. Me queda muy poquito tiempo para hacer esto. Tal vez no sería del todo descabellado hacer el jefe ya. Y conseguir las hadas que quedan después. Porque tengo que dar la vuelta al templo. ¡Qué demonios! Voy ya por el jefe. Porque ya digo, la forma de entrar al jefe ya es mío. Está súper escondido esto. Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? Me va a permitir conseguir aquí... ¡Au! Todo esto. Vamos a hacer el jefe ya. Las hadas que quedan las haré cuando vuelva. Porque... Para no dar 27 millones de vueltas, quiero decir. Me está mirando mal. ¡Al jefe vamos! A ver, pues si esto quiere. ¡Ah, mierda! Esto era... Un mini jefe. Esto era una... Esto era la sala del ninja. Pues saltemos al cielo. Este jefe... Era un cabrón. Bueno, eran dos, ¿no? Quiero recordar. La serpiente voladora esta. Las serpientes voladoras estas. Twinmold. Doble insecto gigante enmascarado. Absolutamente nada que ver con... Con las dos brujas estas de fuego y hielo. No rec... ¿Cómo se mataban? Siquiera. Chicos... Eh... Talla, me vas a tener que ayudar porque... He borrado de mi mente cómo se mataban estos dos. Que... Apúntale a alguien, Talla. Porfa. Ya, imagino que tendré que tirarle flechas de hielo. O sea, de... De luz, supongo, pero... Me gustaría algo de información. Vale. A la cola hay que hacerle algo. Y se me ha olvidado a ver lo que me decía Talla. Voy a equiparme las flechas mientras tanto, ¿no? Máscara del gigante. Aquí la... Hombre, me la han dado obligatoriamente antes de entrar. Un momento. Esto hacía claro. Esto... Vale, ya recuerdo. Superlink. Uh... Ya no sois tan grandes ahora, eh. ¿Se pueden hacer sin máscara del gigante? Me parece que sí, este. ¿Se puede hacer sin la máscara del gigante? Casi seguro. Chupate esa. Es el único sitio donde se puede usar esta máscara. O en otro jefe se puede usar. No, eh. Solamente es en este. ¿Puedo hacer una vuelta? Sí. Madre mía. El framerate del juego. Está sentando súper bien este. Es este. Que me ponga a hacer el ataque giratorio. No es una buena nosotras. ¡Toma fugas artificiales! Uno fuera. Ya la magia queda del otro. Estup... ¡Ah! ¡Gasta magia! La magia del gigante, mire! No sé ver. Tú... Sufre. Tengo que pegarle la cola. Eso es el problema. Al otro, la verdad es que le pillé bien Como estaban ahí los dos, en realidad yo estaba tirando a Gulto No os habéis dado cuenta, como os habéis dado cuenta Es un caos No corras Espera, que como se te gaste... Ah, me está dando magia Que no puedo coger Por algún motivo Aligno a la BTC Venga, que te estoy viendo sacar la colita Casi Ahí estás Si entras aquí sin magia Tiene que haber alguna forma de que te recuperen la magia Creo que también se le puede Disparar a la cola con las flechas Me parece Creo que también se puede con flechas No solo con la magia de la finalidad Seguramente antes de terminar El juego O después de terminarlo Muestre Todos los combates con la máscara de la fea de Ida Porque la máscara de la fea de Ida mola un montón Los combates con ella Eh, mira, me acabo de dar cuenta Que dentro de este universo para el león no hay tiempo O tienes corazón El corazón es bueno Míralo No... No hay tiempo aquí La última máscara Has cogido el resto de Twin Mall Pero solo el de uno de ellos El único auténtico parecía ser el azul Por algún motivo Porque roja no es Ya digo Tiene que haber alguna forma de hacerlos en la máscara del gigante Porque Estoy casi seguro que cuando lo hice originalmente No me puse la máscara del gigante como un estúpido Casi seguro Ah, pues esto es el último de los gigantes Va a ser la última vez que los veamos aquí En el universo este acuático Super guay Bien, nos hemos ayudado a todos Eso es todo lo que podemos hacer Bueno, claro Está ya traduciendo esto Llamad No Eso es lo que están diciendo Vale Ya os llamo Luego si eso Lo entendimos sin que lo dijeran Así que ahora nos ayudáis a cambio Os llamaremos desde el tejado de la torre del reloj Así que haced algo con él ¿De acuerdo? ¿Qué? Su voz es padre en tristes ¿No queréis? Serán hijos de perra Mister potato este con patas Traidor Pe... Oh, Dios, santo Perdo Perdonado Oh, santo Dios Perdonado Algún día Algún día Perdonado a vuestro amigo Que perdonados a nuestro amigo Qué amigo ¿Qué quiere decir con perdonar? Qué amigo Skull Kid no es nuestro amigo Ah, tomad por culo el templo Oh, Dios ¿Podéis mandarme un poco más lejos, cabrones? Desagradecíos Desagradecíos Hemos creado un vórtice Vale, bueno, templo superado Pero bueno, voy a volver para adentro Porque necesito hacer el templo del derecho otra vez Para encontrar las hadas que me faltan Y puede que a lo mejor del revés también Intentaré hacerlo antes de que termine el día este Bueno, tengo que hacerlo antes de que termine el día este No sé qué cojones estoy diciendo Vamos para adentro, Link Otra vez Es más No vayas para adentro, Link Vamos volando, Link Momento Esto es la canción de curación, ¿verdad? Vale, bien Es que antes estaba llamando a Epona Espera, quiero volar Quiero volar Que hay un búho ahí al lado Hay un búho en la torre Vamos al búho de la torre Va a ser lo mejor Torre de piedra Nos lleva justo al final Es tontería volver a hacer toda la torre Sí, con la calidad A los jefes te los follas en un momento Por eso molaba repetirlos Yo a veces hacía el toro En lugar de perseguirle me quedaba esperando En cuanto venía pum, 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 muerto ¿Por qué está esto dado la vuelta? Se ve que esto se acuerda de como lo dejamos Pero bueno, quiero entrar del derecho Ahora, problema Que hay que volver a hacer el El mini puzzle este Uh, hola Quiero magia, es lo que quiero, vale De poner las estatuas Y ahora no me acuerdo Qué orden seguían Cinco minutos Para hacer Como, seis minutos No, esto sí me va a dar tiempo A conseguir todas las hadas En seis minutos Si os digo la verdad Esto va a estar demasiado ajustado Oh no, un momento Hay otro cofre ahí Hay otro cofre Hay otro cofre ahí Oh, mierda Cagada monumental Once Décimo primer hada Me quedan cuatro hadas Una está arriba mío Ahora mismo Pero tardo demasiado En darle la vuelta al templo O sea, tengo que hacer la última Tiene que haber otro hada En esta sala Nota mental ¿Qué hago? Que no me estoy poniendo ya La máscara de las hadas No tengo ni idea Hada ¿Dónde estás, hada? Necesito al Zora Sube, sube, sube Esto tiene que ser otro hada No puede ser otra cosa Por aquí Creo que tiene que haber más Tú, tírame para arriba Pero no sé cómo voy a llegar ahí Si no es con un salto Zora Por ejemplo Eso es un problema Antes de nada Está toda de las hadas ¿Queda alguna hada aquí? O eso lo estaría haciendo para... Vale Queda alguna hada aquí Definitivamente Que tiene que ser ahí Supongo Pero ya digo No sé cómo voy a llegar Porque el salto Zora No te puede fiar Eso está a la misma altura No hay nada A lo que me pueda enganchar ¿Verdad? No sé si es lo que tenía que hacer Seguramente no Pero qué cojones Que le den por culo ¿Sabes? Yo no tengo ningún problema Oh no Un momento Un momento Zora Voy a tener que saltar De todas formas al otro lado Me dan igual las bombas Yolo Y va y le sale Bueno Solo hemos tenido que hacer un salto Zora Y ha salido a la primera Dejémoslo Dejémoslo así Buenos días Paso de ti Un montonaco Vale Décimo Tercera Quedan dos Y una sé dónde está El problema El resto no sé dónde están O sea La otra no sé dónde está Y tengo que dar la vuelta Otra vez al Tengo que dar otra vez La vuelta al templo ¿Hay alguna hada por aquí? No ¿Por qué coño Bajar aquí siquiera? Si ya sabía que no había Ya estuve aquí ¿Dónde puede estar La última Bueno La penúltima Técnicamente No mires No mires Link No mires Esto es un problema Esto es un problema Deja de sonar Estúpido reloj Esa puerta No puedo ir Por arriba Hay alguna forma De ir por alguna parte Me acabo de dar cuenta Está el interruptor De Aunque está el ojo Como cerrado No sé si voy a poder Una cosa Aquí ya no queda nada ¿Verdad? Vale Aunque el ojo Parece que está cerrado No creo que esto Haga para nada No ocurrió nada Por aquí tendré que continuar Ada Ada No me hagáis repetir esto Por cierto Vale De verdad Como cada vez que se abren las puertas Muy bien Tengo que superar esta prueba otra vez ¿Por qué? Tiene que ser alguno de los Cofres que he hecho yo aparecer Oh no Dado la vuelta El templo Que no debería estar Vamos Marcha atrás Va mucho más lento A ver Gírame Gira Gira Por Dios Pienso Que te den Por culo O sea A vez para atrás Me da igual No Explotes Te puedo desafiar a la muerte Que le den Vamos a asociarnos A ver Vamos a bajar aquí Tengo un plan No he dicho que sea un buen plan Pero si saltamos por aquí No Lo acabáis de ver No Se ha girado a posta El desgraciado Tu puta Calavera Oye Porque está la cámara fija No puedo girar No No quiere girar Oye Tengo la cámara fija Que está pasando Que he hecho Suicídate O sea Esto está Que no quiere girar Tenía la cámara fija No sé por qué No he pulsado ningún botón Que yo me haya dado cuenta A ver Deku Yo no te caigo bien Y tú no me caes bien A mí tampoco Pero tenemos que llevarnos bien Para poder terminar esta movida Vamos a trabajar juntos Me voy a tirar cuatro minutos Para superar esto Ni siquiera vas a llegar A la siguiente No te gires Recula 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 Desgraciado Ahí Lo tenemos Lo tenemos No Bombuchu Tu puta madre Bien Bien Ya está Ya está Ya está Ya no hace falta Que usemos más ¿Verdad? Quítate Quítate la máscara Solo por si acaso Aquí sigue sin haber nadie Ah bueno La puerta se cerraba No podemos jugar por ahí Está aquí Porque ahora pulsamos eso Y apareció el cofre Claro que se daba la vuelta Claro 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 Este cofre Lo he tenido que utilizar Para llegar hasta el jefe Bien No puedo salir de aquí De ninguna forma Más rápida ¿Verdad? Bueno De todas formas Esto me tenía que llevar A la sala central Más o menos Se puede hacer Se puede hacer Hay una ligera Ligerísima esperanza Por lo tanto Hay que hablar también Con el hada Antes de que recabe el mundo Por cierto Las hadas en este templo Son una guarda Link Mira hacia adelante Impaciencia Joder Eh mira Ponemos al guardián No está Ojalá pudiera saltar Por aquí Buen intento Link Vale Mejor todavía Esto es la sala central Le hubiera dado más vuelta Que un tonto Esto está hecho Tú Tranquilito ¿Me estoy metiendo Por donde tengo que meter? Sí A ver Necesito moverla del medio Solo necesito moverla del medio Eso es Ponme una estatua Ahora como Como haya otra cosa ahí No sea No sea otro hada Me va a buscar la desgracia El cofre de los huevos No se apunta Eh maldita sea Faltaría me haber quedado sin magia Ya para más Para más tensión Suicidate un poco Link Como ahora van a aparecer Los tres bloques bien puestos Me da igual Si solo hubiera avanzado Hacia adelante Y hubiera entrado De todas formas Boca abajo El juego me había intentado Hacer que entrara boca abajo Pero yo no le hice caso Que hubiera ahorrado Un poquillo de tiempo ahí Tú Estúpido Cofre Sé un hada Por amor de Dios Bien Has encontrado todas las hadas Puedes irte a tomar Por culo de aquí Y no volver jamás Salvo a lo mejor Para matar al jefe luego Por diversión otra vez ¿Qué tal si volamos A algún sitio Donde el mundo Estre del derecho? Y a entregarle Las hadas A la granada Joder La poñetera hada Esta de los huevos Me va a buscar Me va a buscar No sé dónde estoy yendo Al cañón y canal Uff Menos mal Bien He hecho esto Ahora Ahora El hada está en una de esas casas de arriba Creo que era la primera Esa es la casa de los fan Link ¿Qué cojones De rape ha sido ese? Espérate A lo mejor me ha venido bien A lo mejor es ahí Donde estaba el hada En realidad Esperemos que sea aquí Hada Ah bien 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 Por dios Me voy a poner la máscara de hada Solo para hacerlo De tocar No te he dicho nada Link Tú Cabrona Casi nos la lías Un montonaco Puta hada Menos mal Menos mal Rubia tonta Tenías que ser La última Vale No me mires así Oh compasivo jovencito Soy la granada De la amabilidad Gracias por ver mi cuerpo Normalidad Y agradecimiento De la espada De la granada Estupendo Está mellada Míralo Está mellada Está mellada El puto Pero ¿Qué cojones Es esto hada? Colócala en C Esto Lo malo es que Supuestamente quita un montonaco La espada esta Pero hay que equiparse En el botón C Y entonces es súper raro Con rosas negras En su ojo La espada de la granada De la más poderosa Todas las espadas Ven a verme siempre Que tu aventura Te debilite No pienso hacerlo Además Próxima vez Estarás descompuesta Otra vez Y no pienso Ir a recoger Tus hadas otra vez Que te quede clara La cosa Vamos a ver Vamos a ver La espada Ya digo Ya digo El problema Se equipa en C Y luego Si le das a la B Vuelves a usar tu espada normal Pues tienes que atacar Con la C Todo el rato Y El botón C Ya digo Como estoy usando Un mando de Play 3 Que no tiene botones C No es tan fácil Utilizar el botón C Porque a veces Utiliza otro botón Sin querer Porque es una palanca No es un botón Que si Quitará mucho Y todo eso El diseño No es que No es que me guste mucho La verdad El diseño de la espada Nunca Nunca me gustó mucho Pero bueno La tengo Supongo que es bueno Vamos A volar Vamos a volvernos A nuestro Vamos a volver a la ciudad Para ingresar Los 500 de pasta Básicamente Eso si Y tenemos que volver En el tiempo O sea Más no lo puedo retrasar Hay que volver En el tiempo Ya Estamos al límite De nuestras posibilidades Y ahora En el tiempo Que nos queda Bueno Primero voy a ingresar La pasta Pero ahora En el tiempo Que nos queda Vamos a hacer La misión Por fin De Ahora no recuerdo El nombre del tío Este De Kaffei De una puñetera vez Por fin Después de tanto tiempo Vamos a hacer la misión De Kaffei Maldita sea Ya era hora Mira mi espada nueva Madre mía Es un poco No sé El diseño Nunca me gustó mucho Es como pegar con una viga de hierro Es grandísimo Ni siquiera tiene filo Prácticamente Mira lo no está afilada Mira lo ancha que es Es un tocho Buenos días Soy un hada Quiero depositar todo mi dinero Déjame echarte un vistazo A la tinta invisible Que está por debajo De la máscara Que no te pienso quitar Tengo 1055 rupias Voy a necesitar A ahorrar más rupias Pero bueno Es que si conseguías 5000 Me parece que era Tengo una pieza de corazón No estaría No estaría de más Redondear un poquito El El dinero que tengo Vale Algo más que voy a perder Sin mucha agua El fantasma Ah Creo que lo voy a vender No sé cuánto me dará Por el espíritu Pero No es un gran espíritu Es un espíritu normalito Pero Es pasta El dinero Bien recibido Es Maldita sea Tú Me atiendes ya Mira lo que quiero Estoy haciendo una oferta especial Madito tío De full under Yo lo que quiero Es venderte Puedo venderte la espada Mejor 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 Tengo un fantasma Si lo quieres Es para ti No sé por qué Me desequipo La ocaína Todas las puniterapécias Y me tengo que volver A reequipar 50 rupias Buenas son No, no quería comprar Perdón, perdón La ejección de la espada ¿Qué pone? La verdad es que no me lo había No me había fijado La espada más poderosa Tiene rosas negras Hablas en su hoja Nada Nada nuevo Ya digo Es que no me voy a acostumbrar A atacar con el Con el C Mira, de repente He usado la botella Que está en el otro lado De esto Ah, último ingreso Necesitas algún día Como este No sé Vete a tu puta casa Tío Evacúa la ciudad Faltan dos horas Ya Ya está bien La broma Vais a morir Todos Vale Os pueden ir dando por saco Me piro de aquí Hasta luego Chavales Canción de volver Para atrás En el tiempo Vamos a hacer el primer día Y ya está